Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a explicar los tipos de nidos que podemos utilizar para la cría de jilgueros en cautividad. Os iré explicando también diferentes materiales que podemos emplear para camuflar los nidos que no solo valen para la cría de jilgueros, sino también para la cría de exóticos o fauna europea. Y a lo largo del vídeo también os iré dando una serie de consejos para aumentar las probabilidades de éxito en la cría de jilgueros en cautividad. Y sin más, ¡empezamos! Es importante camuflar los nidos y las partes de las jaulas próximas a estos, con el objetivo principal de aportarle una mayor tranquilidad e intimidad a la pareja, que aunque estén acostumbrados a nuestra presencia, puesto que diariamente les aportamos comida, frutas, verduras, agua, es necesario que durante la cría estén lo más tranquilos posible, se sientan relajados y seguros y en definitiva tengan una mayor intimidad. En cuanto a los materiales que podemos utilizar para camuflar la jaula y los nidos, podemos emplear materiales artificiales o bien también podéis utilizar materiales naturales de los que hablaremos más adelante. En mi caso, y tras hablarlo con otros criadores, casi todos se decantan por la comodidad que aportan los materiales artificiales, como pueden ser tiras de césped artificial y en especial hiedras de plástico o pequeños setos como estos. Tened mucho cuidado a la hora de adquirir estos materiales y aseguraros que sean de plástico, ya que muchas de estas plantas artificiales están fabricadas con fibras textiles que se deshilachan y quedan como hilos. Y este tipo de materiales podría traernos problemas durante la cría, ya que tanto los jilgueros como cualquier otra especie la picotearían por curiosidad e incluso se podrían quedar enganchados por sus anillas, uñas o las patas, llegando solo en el mejor de los casos a lastimarse y en el peor de los casos a amputarse una pata o ahorcarse. Por lo que mi consejo es que descartéis este tipo de plantas artificiales textiles y os decantéis por plantas fabricadas totalmente de plástico, teniendo en cuenta siempre que no tenga ningún pegamento o componente químico que pueda ser perjudicial para la salud de nuestros ejemplares. Este tipo de materiales los podéis encontrar en bazares chinos, tiendas de mascota o incluso en tiendas de decoración y podéis encontrar muchos tipos diferentes. En mi caso como veis he optado por estos setos en forma de bola y los he separado en dos partes para irlas trabajando y darle la forma que yo crea conveniente. En primer lugar, como es redonda, con la ayuda de unas tijeras voy a ir cortándolas en tiras de diferentes formas y tamaños para que así luego me sea mucho más fácil irlas acoplando al nido y a la jaula. Y también, aprovechando los extremos de la bola, quedaré una pequeña circunferencia para colocársela alrededor del nido interior que coloquemos en la jaula. En mi caso y tras cortar la bola he obtenido estas piezas, cuatro tiras de diferente grosor y dos circunferencias, una más grande que la otra que me servirán para camuflar el nido por la parte superior y también para colocarle un pequeño aro alrededor del nido. En el caso del nido, es aconsejable utilizar nidos acorde al tamaño de la pareja, que por un lado sean lo suficientemente espaciosos pero que por otro lado no sean excesivamente grandes, ya que los jilgueros en libertad construyen sus nidos bastante pequeños y nunca con un tamaño excesivo, debido a que estos se sucian mucho más con las heces de los pequeños, serían más visibles para sus depredadores, etc. Por lo que en la cría en cautividad vamos a intentar siempre colocarles nidos acordes a su tamaño, para que la hembra pueda incubar perfectamente los huevos, para que las crías se mantengan calentitas con una buena temperatura, para que no desfequen en el interior del nido y para que a la hora de anillarlos, las anillas se vean lo menos posible, puesto que si los jilgueros notan que hay algo extraño en las patas de los pichones, estos automáticamente por su instinto irán a quitársela. En muchos casos lo conseguirán quedándose los pichones sin anillar y en el peor de los casos aborrecerán el nido o tirarán a los pichones fuera de este. Este tipo de comportamiento es totalmente normal y no por ello vamos a clasificar a la pareja de malos reproductores, sino más bien todo lo contrario, ya que este tipo de comportamiento es muy frecuente y lo hacen básicamente para mantener el nido lo más limpio posible y así evitar la aparición de bacterias y parásitos que afecten y perjudiquen al desarrollo de la nidada. Para camuflar el nido interno he cortado una pequeña tira de seto algo más grande al diámetro del nido y del portanido, que posteriormente he fijado con la ayuda de unas bridas para evitar que el nido se mueva y los huevos o los futuros pichones se puedan caer. El nido puede ser de muchos materiales, el típico de cuerda de pinta, de fibra de yute o de mimbre y siempre teniendo en cuenta que sea del tamaño adecuado. En mi caso he decidido utilizar un nido de fibra de yute que lo colocaré en el portanido interno y un nido de mimbre que lo colocaré en el portanido externo, para que la pareja elija el nido que más le guste. Si optamos por camuflar tanto el nido como la jaula hay que hacerlo con precaución, es decir, no vayáis a colocar infinidad de materiales en la jaula y en el nido que ni vosotros mismos vayáis a ver a la pareja, con un poco de material colocado correctamente será más que suficiente para transmitirle esa seguridad y tranquilidad que necesitan. Camuflar los nidos es un aspecto a tener en cuenta que muchas veces va a aumentar las probabilidades de éxito en la cría, aunque no siempre va a ser un aspecto decisivo ya que muchos criadores me han comentado que ellos han llegado a criar jilgueros en cautividad sin necesidad de camuflar la jaula y el nido, por lo que creo más bien que depende mucho de la pareja, hay parejas a las que les va a ayudar que tengan el nido y la jaula camufladas y otras a las que les va a resultar indiferente, es decir, que van a criar igual independientemente de si la jaula y el nido están camuflados o no. Por lo que mi consejo es que siempre que podáis pues sería interesante camuflarle la jaula y el nido ya que es fácil, rápido y económico. También a la hora de camuflar el nido en la jaula lo podemos hacer con materiales o plantas naturales, pero siempre teniendo en cuenta y asegurándonos muy bien de que el material que utilicemos sea estable, no les vaya a molestar ni mucho menos vaya a ser perjudicial para su salud. En el caso de que optemos por alguna planta natural, siempre tenemos que tener en cuenta que esa planta no sea tóxica para los pájaros, ya que probablemente puedan picotear los brotes tiernos y se la lleguen a comer. Otro punto a tener en cuenta es cuánto tiempo va a aguantar esa planta en buen estado, ya que cuando se empiece a marchitar o descomponer puede atraer insectos y bacterias que afecten negativamente a la salud de nuestros ejemplares. Por último, es importante que coloquemos el nido en un sitio tranquilo en el cual no vayamos a estar molestando en exceso a la pareja a la hora de limpiar la jaula, de ponerle su alimento, de manipular los huevos, etc. ya que esto podría hacer que la pareja se desentienda de los pollos y los aborrezca. Como veis, en mi caso en la parte derecha de la jaula está colocado todo lo relacionado con la cría y en la parte izquierda pues les tengo puesto la pasta de cría y los comederos y bebederos que voy rellenando y limpiando cada día. Generalmente, y según me han comentado otros criadores con más experiencia en la cría de jilgueros en cautividad, la pareja suele preferir sitios altos de la jaula y si puede ser que estén orientados de forma que reciban los primeros rayos de sol de la mañana y algo camuflados, en los que la hembra pueda estar tranquila y pueda controlar los diferentes movimientos que haya tanto en la jaula como en el aviario. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, si os ha servido de ayuda no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar también a otros criadores y como siempre les espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!